De acuerdo con las estimaciones de New Frontier Data en su reporte Global Cannabis Report 2020 Industry Outlook, se estima que el mercado global de cannabis, considerando tanto el regulado como el ilícito, tiene un valor de unos 344 mil millones de dólares. Más de 30 países ya han considerado su regulación en algún rubro. Y Estados Unidos es uno de los países que avanza en su comercio legal. Nueva York quiere impulsar la industria de la marihuana como motor para la recuperación económica. Lo ha anunciado el alcalde, Eric Adams, quien dedicará 5 millones de dólares en la promoción de esa industria y dice que así se crearán nuevos puestos de trabajo, aumentarán los ingresos fiscales y se podrá generar riqueza para los más desfavorecidos. En Nueva York la marihuana es legal y solo su uso recreativo se espera que genere cada año en torno a 1.300 millones de dólares y unos 10.000 empleos. Por eso las autoridades locales quieren hacer que esta industria crezca y quieren ayudar también a los negocios que deseen solicitar licencias. Estados Unidos está dando pasos para que la marihuana sea legal en todo el país. La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley para retirar la marihuana de la lista de drogas peligrosas. Ya son 18 de los 50 estados los que han aprobado su uso recreativo y 37 los que han legalizado la marihuana para uso medicinal. El último estado en legalizar la marihuana recreativa ha sido Nueva Jersey. Desde hoy ya no se penalizan ni la venta ni el consumo y desde anoche se ven largas colas como esta para comprar cannabis. La ley del estado exige que los compradores tengan más de 21 años y que las ganancias por los impuestos sobre las ventas se destinen a las comunidades más desatendidas. Los más críticos piden al gobierno que impulse campañas donde se informe de los riesgos del consumo de cannabis y recuerdan lemas como Si usas marihuana no estás usando tu cerebro.